¡Música! Nuevo triunfo de Temperley en el Berancher. Tres victorias consecutivas jugando como local. Una muy buena referencia del equipo del Chaucho Bianco que toma aire, algo de oxígeno en esta pelea por no descender. Un partido que claramente, digo, se puede dividir en dos partes. Primero, el penal que contiene a Alejandro Medina en la etapa complementaria a Reyes, que había sido de los mejores en el Deportivo Armenio. Y posteriormente, esa gran jugada de Ignacio Fernández para concretar el segundo gol después de una perfecta combinación con Mauro Macalic, que entró derecho en el encuentro. Precisamente partido que había iniciado en cuanto al tanteador en el primer tiempo, Mariano Campolón. Algunas referencias individuales donde uno puede plasmar, presentar, posar la estructura de equipo en la que Temperley tomó como referencia para ganarle a Armenio. El trabajo de Alejandro Medina en el arco, atajándole el penal a Reyes. El regreso al gol, con una enorme contundencia de Mariano Campodónico y la extraordinaria jugada de Ignacio Fernández. Los autores de los goles y el arquero, quizás la columna vertebral de este gran triunfo ante Armenio. Y quizás lo más saliente es una estructura, una identidad que empieza a otorgar José María Bianco a su dirigido. Ya son tres las victorias consecutivas en casa. Posiblemente lo que haya que seguir mejorando es ese papel temeroso que adquiere el equipo cada vez que sale del verancher. Ganó Temperley 2 a 0 en el verancher ante Armenio. Toma oxígeno en la pelea por los promedios. Y esta es la palabra de los protagonistas.